Vamos a pasar de aquí. No podré ir por todo eso. Muy bien. Aquí. ¡Vamos! Muy bien. Ahora son dos. ¡No! ¡No! ¡No me van a matar! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Qué juego tan duro! ¡Ah! ¡Sí! ¡Recuperándome! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Nivel 2! ¡Muy bien! Esto facilita más las cosas. Muy bien. Vamos a abrirnos paso. ¡Sí! ¡Ah! ¡No! Vamos a matar a este bicho. Muy bien. ¡Saltando! Muy bien. ¡Vamos! ¡Camina! ¡Maldito teclado! Muy bien. Aquí vamos. ¡Oh! ¡Un camino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Salta! ¡Salta! ¡Fuck! Muy bien. Veamos. Veamos si puedo llegar. Porque ahí hay un punto de salvación. ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Mi teclado está dando serias fallas! Vamos a pasar. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡No! ¿Por qué quiero llegar? Porque ahí hay un punto de salvación. Vamos a ver si lo logro. ¡Sí! ¡Llegué! ¿Ustedes ven ese bloquecito con forma de huella? Eso es una pared falsa. Y aquí... ¡Salvamos! ¡Uf! Aquí hay algo para destruir. Muy bien. ¡Curaciones! ¡Curaciones! ¡Muy bien! Vamos a tratar de llegar a la casa de Yenka. ¡Vamos! ¡Camina! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡No! ¡Hacia el otro lado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Mi Polar! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Falta poco! ¡Me da mala espina! ¡Muy bien! ¡Están llenos! ¡Vamos! ¡Que falta poco! ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Puede! ¡Vamos! ¡Poder! ¡Dame! ¡Dame poder! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué turno! ¡Tan basura! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Probemos con los misiles! Porque aquí hay un enfrentamiento! ¡MISERY! Este video posiblemente se divida Así que cualquier cosa Ya saben De aquí a la casa de Yenka Habrán Partes ¡Once! ¡Y doce! ¡Ah! ¡Vamos! ¡A cambiar! ¡De! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Auxilio! ¡Poder! ¡Tenme poder! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Sobreviviré! ¡Freedom! ¡Libertad! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Con lo más bajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy encima! ¡Auxilio! ¡Maldito monstruo! ¡Poder! ¡No! ¡Maldito teclado! ¡Te cago en todos tus muertos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah no! ¡Lo perdí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Podré! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Probemos con este. Este me ayudará. ¡Sí! ¡Definitivo! ¡Sí! ¡Ja ja! ¡Muere! ¡Hijo de puta! ¡Eso es! ¡No! ¡Ah! ¡Frio! ¡No! ¡Al ataque! ¡Ja ja! ¡No! ¡Monstruo! ¡Monstruoso! ¡Déjame vivir! ¡La vida loca! ¡Sí! ¡Pobre! ¡Falta poco! ¡Con mínimo! ¡Armamento! ¡Ah! ¡Qué teclado! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Derrotamos a... ¡Omega! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Se pudo! ¡Ah! ¡Son los mejores! ¡Ok! Ahora... El buen viaje... De... ¡Regreso! ¡Ah! ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡Concredado! ¡No! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡Creo que voy a morir! ¡Aquí hay! ¡Partes 11 y 12! ¡Ténganlo en cuenta! ¡Sí! ¡Podré! ¡Sí podré! ¡Podré escapar! ¡Ajá! ¡La huellita! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Mejor lo dejamos hasta aquí! ¡No sé cuánto tiempo llevo! ¡Partes 11 y 12! ¡Son estos videos! ¡Nos veremos! ¡Ja ja ja! ¡En la parte 13! ¡Adiós! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja!